Son las 10 de la mañana con 19 minutos. El día de ayer, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, me compartió un interesante artículo en el que hace un llamado al fortalecimiento del Estado de Derecho. Dice, leo rápidamente una parte de este artículo, al inicio de la Administración Federal fueron aprobadas reformas estructurales de gran calado para incidir en distintas dimensiones de política pública, desde relaciones económicas y productivas hasta dinámicas sociales. Sin embargo, como se ha documentado en el libro The Missing Reform, la reforma pendiente publicado este año por el Wilson Center en Washington, D.C., el potencial de estas reformas para inducir en el desarrollo de México no se ha materializado cabalmente. La transformación más relevante sigue pendiente el fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo tengo en la línea telefónica. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cuál sería la clave para hacer esta reforma a favor del Estado de Derecho? Sí, Pascal. Mira, déjame rápidamente reflexionar contigo con la audiencia en que los empresarios reconocemos en la gran trascendencia, como bien se señalaba hace un momento, de las reformas estructurales que hicieron al principio esta Administración. Sería ocioso dejar de lado la relevancia de forma energética, de telecomunicaciones, de sector financiero, de reforma laboral, de reforma educativa. Ninguno acaba de ello. Sin embargo, tenemos como país una expectativa insatisfecha. Teníamos en enredar la posibilidad que el país creciera por estas reformas en indicadores mucho mayores de los que hoy observamos. Y cuando analizamos qué fue lo que salió mal, qué es lo que no se completó, efectivamente, y concluimos, me parece, con prioridad, que lo que no avanzó este país es en fortalecer su Estado de Derecho. Cuando hablamos, Pascal, de fortalecer su Estado de Derecho, estamos hablando de erradicar la corrupción, estamos hablando de mejorar los niveles de seguridad pública en la parte personal y en la patrimonial, y desde luego estamos hablando del combate a la impunidad. Estos, Pascal, son de los tres grandes pendientes que tenemos como país y donde hay que decirle, claro, aquí no hemos avanzado en los últimos años. Todos los indicadores que se dan a conocer por los internacionales, hablamos de la OCDE, hablamos del Foro Económico Mundial, hablan de esa desconfianza creciente que se da por los mexicanos hacia su sistema democrático, y mucho tiene que ver porque expectativa sobre la vigencia de las leyes, eficacia de las instituciones y la propiedad de los gobernantes no se está bien satisfecha. Lo que hemos planteado en la Coparmex es que tenemos que dar pasos importantes antes de que acabe esta administración. Sostenemos que sí le queda tiempo a la actual legislatura para que en estos tres ámbitos puedan concretarse cambios de fondos. Si me permite rápidamente pediría en materia de corrupción, desde luego, con bajo el fundamental el actualizaje adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción y de los entre dos sistemas locales anticorrupción. Aquí tenemos piezas pendientes, como tú lo sabes, los magistrados encargados de juzgar los casos de corrupción, el fiscal anticorrupción. Son nombramientos que el Senado ha venido posponiendo una y otra vez y con ello ha dejado incompleto la conformación del sistema. ¿Y qué decir en el ámbito de los estados? Que los organismos encargados desde la ciudadanía de vigilar las conductas de integridad solamente en prácticamente la mitad de los estados, 16 o 17 de ellos, tiene un avance importante en el pelo. ¿Qué te dice eso a ti de esta clase política? ¿Por qué no se han terminado de integrar estos mecanismos de control, de vigilancia, de sanción a la corrupción? Bueno, me parece que es claro que el compromiso de la clase política en su conjunto y aquí no escribimos a nadie, hablamos de todas las funciones políticas en sus diferentes órdenes de gobierno, ha sido limitado. No hemos encontrado un compromiso claro, un equívoco, contundente para que se avance en las reformas legislativas, pero también para que se avance en la aplicación de la ley. Simplemente por señalar un paso en el hecho de que el Senado de la República haya venido posponiendo por varias ocasiones, seis para hacer exacto el nombramiento del fiscal de la anticorrupción, el hecho de que se ha demorado y finalmente se volvió la semana pasada el nombramiento de todo su poder de la federación y el hecho de que todavía en día de hoy no se resuelta la perna que presentó el Senado de la República al nombramiento de los magistrados de la corrupción. Habla claramente de que aquí no hay más prioridades claras del Estado mexicano en este sentido. Y a nosotros, Pascal, ciertamente nos preocupa porque teniendo todo para que esas reformas dieran mejores dividendos a los mexicanos los resultados, aunque son buenos, francamente se alejan mucho de las potencialidades reales que podemos estar teniendo con el país. Yo no sé si compartes este punto de vista, pero a mí me preocupa que veo la intención, vamos a hablar de las tres coaliciones para la presidencia de la República, de decir, luego resolvemos el tema de la corrupción. Cuando yo llegue, esa es la sensación general que queda después de escuchar a los aspirantes presidenciales, cuando yo llegue yo arreglo el problema de la corrupción y no hay una visión institucional y creo que deberíamos estarla empujando como sociedad para que llegue quien llegue, pues no sea un tema de voluntarismo, un tema personalista el avanzar en contra de este flagelo, sino un tema institucional. Bueno, Pascal, coincido plenamente contigo y la exclusión más clara de lo que tú planteas es, digamos, la misión que han tenido las formaciones políticas, las tres más importantes, para tomar como propio planteamiento que se hizo hace algunas semanas por más de trescientas organizaciones de la sociedad civil y de la Coparmex para modificar los artículos cientos de la Constitución y da surgimiento de una Fiscalía General de la República que sea autónoma, eficaz, que afecte a derechos humanos y que rinda cuentas. Nosotros en ese momento hicimos un tratamiento, un reto a los candidatos para que aquí y ahora, no cuando llegaran a ser gobiernos, sino desde ahora lo demuestran con hechos que tienen un compromiso contundente con el tema. Desafortunadamente, y más allá de que estas organizaciones nos hemos reunido con legisladoras de todas ellas, con sus cuartos de campaña, con los candidatos en algunos casos, todavía no se traduce mucho. Nos parece que es muy importante que haya nuestras claras señales contundentes de que sí existe desde ahora un compromiso de quienes son candidatos para combatir la corrupción y en ello la conformación de una Fiscalía General con un papel fundamental. Nosotros le hacemos un llamado a una cuenta, Pascal, para que analicen con detenimiento la propuesta ciudadana. Es una propuesta instrumental de la A a la Z y está para ser analizada en el Congreso Unido y eventualmente en las legislaturas del Estado porque nos parece que esta es una asignatura que no podemos trasladarle a la próxima administración. Más allá de qué partido, qué coalición o qué candidato resulte victorioso en la contienda, me parece que el reto por los derechos es un reto compartido para todo el país. Pues, Gustavo, te agradezco mucho que hayas compartido estas reflexiones con nosotros. Gracias, Pascal. Gracias, Gustavo de Hoyos. Es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.